¡Adiós! La información y la diversión se escuchan en La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gustavo Gómez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Luciérnaga que nos escuchan en sus radios, que nos siguen a través de internet, de tabletas, de teléfonos portátiles y de cuánto aparatos se han inventado. Para ponernos a todos más cerca. Durante las últimas semanas muchas personas me han hecho la misma pregunta. ¿Cuándo arrancan La Luciérnaga? Y a todas les contesté lo mismo. El martes 13. Y todas hicieron muecas muy parecidas. ¿Qué pasas? Muecas. Confieso que yo, descreído como soy y ajeno a cábalas y agüeros y horóscopos, pues también me planteé la incomodidad de comenzar un día en que para muchos es sinónimo de mala suerte. Pero les voy a confesar algo. Este martes 13 es el único martes 13 de mi vida en el que con toda seguridad me puedo considerar un hombre afortunado. Hace muchos meses en un corredor de Caracol Radio, el doctor Hernán Peláez me preguntó a qué más ropa, si yo estaría dispuesto a dirigir La Luciérnaga. Y yo me quedé frío. Todavía estoy un poquito frío. Hablamos un poco y entendí lo que pasaba por su cabeza, lo que pasaba por su corazón. Y le dije que sí, pero con la condición de que no le pusiéramos fecha. Pero él me insistió en que se iría en diciembre. En diciembre 23. Y el 23 de diciembre se fue. Y nos quedamos todos sus oyentes, como dicen, viendo el chispero con el corazón arrugado. Yo llevo muchos meses dándole vueltas a la idea de cómo hacer este programa sin Hernán Peláez. Y pude pensar durante mucho tiempo sin que me aturdiera el ruido de la noticia que se hizo pública hace unas semanas. De Peláez recibí más o menos por esos días autorización para comenzar a hablar con los miembros del equipo. Y eso he venido haciendo personal y telefónicamente. Con muchos de mis compañeros me he reunido en varias oportunidades. Y hemos estado permanentemente en contacto para que ellos me vayan metiendo a la dinámica de La Luciérnaga. Y para que me vayan conociendo como compañero de mesa, pues a muchos ya los conocía y los apreciaba antes de este martes 13 de La Buena Fortuna. Lo digo porque pocas veces alguien en la radio puede darse el placer de compartir mesa con un equipo tipo Fania All Stars. Con unos profesionales como el propio Peláez. Únicos e irrepetibles. La Luciérnaga es un animalito hecho con partes de todos los que están hoy aquí. Por eso antes de arrancar este año en lo que tiene que ver con la Luciérnaga, quiero agradecer y valorar el esfuerzo y el talento de Claudia, de Alexandra, de Pascual, de Chaparro, de Pedrito, de Risa Loca, de Alerta, de Polilla, de Loquillo, de Corozo, a quien acompañamos hoy de corazón en un momento difícil de su vida con todo el cariño del mundo, de Chalo, de Machado, de Daza, del Muelón, de Gómez Zafra, de Chemitas Escandón, de Don Gabriel Muñoz López, tesoro de esta cadena radial, de Aleida, de Ley Martín, de Vicente, de tanta gente y de nuevos compañeros como Pablo Lacerna, como Liz Pereira, como nuestro productor Diego Rodríguez, que como ustedes sabrán, pues sigue de vacaciones. Y de Don Daniel Zamora, que nos va a acompañar también en la parte de la producción. El doctor Peláez dejó dos décadas de tradición en un programa que informa, que divierte, y que defiende a los colombianos con independencia de los poderes, en cualquiera de sus presentaciones. Pero dejó también a su gente, a ese tesoro que son los integrantes de este programa, y los vamos a seguir disfrutando por muchísimo tiempo. Me tocó la suerte de trabajar con ellos en este periodo, con ustedes, compañeros. Como Peláez, no hay dos. Su ingenio y su carisma no son dignos de clonación, y nadie puede pretender hacerlo. Quiero eso sí, que su espíritu, el de la independencia, y el del humor preciso, se mantengan estos micrófonos, y llegue a las casas de todos los que hoy lo estamos extrañando. No es muy común, como digo, que un oyente termine conduciendo el programa que oye en la radio todos los días. Supongo que es una sorprendente mezcla de la realidad y ficción que comienza a esta hora con música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!